El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, aseveró que México debe dejar de ser un país de escándalos y convertirse en una nación donde impere el Estado de Derecho. Sostuvo que al país le falta construir un sistema legal con mecanismos de nación eficaces, órganos independientes y autónomos para terminar con la corrupción. En ese sentido, reiteró que el sistema integral contra la corrupción propuesto por su partido no admite simulaciones legales ni transformaciones a medias. Recordó que en los últimos meses han trascendido escándalos relacionados con el mal uso de recursos públicos y la presunción de graves faltas por conflictos de interés en funcionarios del más alto nivel del gobierno, lo que ha colocado a México en circunstancias que dañan su imagen y por lo tanto frenan su desarrollo. Sin embargo, precisamente por eso se vislumbró una oportunidad histórica de darle al país un instrumento jurídico eficaz para combatir el que ha sido considerado el más grande problema de la sociedad mexicana, la corrupción. Sostuvo que si en realidad existe el ánimo de avanzar en un nuevo sistema que sancione de manera ejemplar a quienes cometen actos de corrupción, las fuerzas políticas representadas en el Congreso deben dar muestra de ello aprobando el Sistema Nacional de Anticorrupción. Expresó su esperanza en que los debates que se darán durante los siguientes días a partir de la publicación de la ruta crítica que se presentó en comisiones se expongan todos los argumentos necesarios para integrar un esquema sólido y eficaz. Finalmente subrayó que la reforma constitucional que discuten los legisladores es solo el primer paso, pues eliminar la corrupción llevará más de una generación.